Wakanda podría quedar en la quiebra, sí, siempre que logre devaluarse su materia prima más valiosa, el Vibranium, investigando T'Challa y su gobierno cualquier avance tecnológico que permita la fabricación en masa y a bajo coste de aquel preciado metal. Siendo décadas atrás que Pantera Negra pensó seriamente que la estabilidad económica de su nación estaba en peligro al ver cómo una empresa energética estaba a punto de descubrir la forma para lograr crear tan preciado material en el laboratorio. Afortunadamente aquella compañía no siguió con sus avances y no representaron una amenaza para Wakanda, logrando gracias a ello que aquel país fuera el líder mundial de tan preciado elemento, aún hasta la actualidad, vaya dato, ¿no crees?